Estoy en tu calle y no sé por qué Y no sé por qué Llego a tu balcón Será el corazón Quien me trae aquí Será que sin ti Yo no sé vivir Oye esta canción Que canto para ti Es mi alma Quien la escribió para ti Es mi corazón Que late por ti Es que me muero de amor Por ti Yo sé que tú estás conmigo Que estás muy dentro de mí Y sé que me desespero Si no veo tus labios sonreír Sé que alguna vez te alejas de mí Que no sabes lo que hacer ni lo que decir Pero fíjate Dentro de mí Y sé que me desespero Si no veo tus labios sonreír Yo sé que tú estás conmigo Yo sé que tú estás conmigo Que estás muy dentro de mí Y sé que tú estás conmigo Y sé que me desespero Si no veo tus labios sonreír Yo me desespero Si no veo Como sonríes Yo sé que te alejas de mí No veo tus labios sonreír Yo sé que tú estás conmigo Yo sé que tú estás conmigo Yo sé que tú estás conmigo